Hola a todos y bienvenidos a Cocinando con María Ángeles. De nuevo ya estoy aquí para traeros muchas recetas ricas ricas. Y para empezar con la primera de ellas, hoy vamos a hacer una deliciosa crema Kinder Bueno. Con tan solo dos ingredientes, que sirve tanto para relleno de nuestro dulce y bizcocho, como para untar en el pan para la merienda o desayuno. Veamos los ingredientes que vamos a necesitar. Necesitaremos 200 gramos de avellanas tostadas y repeladas sin sal. 150 gramos de chocolate sin azúcar. Y un trocito o dos cucharadas de aceite de coco o si no tenéis, mantequilla. Si no tenéis chocolate blanco sin azúcar, también puede ser normal. Primero que todo, vamos a echar nuestro aceite de coco o en su defecto mantequilla en el chocolate blanco. Y lo vamos a llevar al microondas para derretirlo en intervalos de 30 en 30 segundos a máxima potencia. El chocolate ya lo tenemos. Se tiene que quedar con esta textura. Si veis que mientras lo estáis haciendo en el microondas, necesitáis un poquito más de mantequilla o de aceite de coco, echársela sin ningún problema. Antes de que se os queme, mejor así. Bueno, ahora lo vamos a dejar que se atempere un poco. Y nos vamos a poner a picar nuestras avellanas. Las echamos en una picadura. Y las picamos. Las vamos a picar en pequeños intervalos. Hasta que las avellanas suelten su aceite y se vuelva crema. Abrimos y bajamos los bordes y seguimos picando. Pero como he dicho antes, lo vamos a pequeños intervalos para que no se nos queme la picadura. Y como podéis ver, ya tenemos nuestra mantequilla de avellanas o crema de avellanas hecha. Por último, vamos a echar nuestro chocolate aquí dentro de la picadora. Y lo vamos a volver. No a picar, pero sí a mezclar. Vamos a por vuelo en camino. Esta es la textura que se nos tiene que quedar. Pero le vamos a dar un poquito más. Y ya lo tendríamos listo. Y por aquí tenemos nuestra crema Kinder. Bueno, mirad que cremosita nos ha salido. Y os aseguro que está súper, súper rica. Además, nos va a servir para muchos dulces y bizcochos. Espero le des a Me Gusta y te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Muchos besitos. Y hasta la próxima videoreceta. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Gracias!